El Parque Güell, construido a inicios del siglo pasado en la ciudad de Barcelona, España, mantiene uno de los principales sellos del modernismo del arquitecto Antoni Gaudí. Considerado el lugar más fotografiado de España en la red social Instagram, el parque fue construido por el empresario Eusebio Güell entre 1910 y 1914, destacando los elementos de la naturaleza y las curvas en sus figuras. En muchos de sus diseños interiores se representa política, religión y misticismo a base de mosaicos, cerámicas, piedras y rocas de distintos tipos y otros materiales. El lugar, situado en el Monte Carmelo, se ideó inicialmente como un fraccionamiento de viviendas. Pero desde 1926 es un parque público que hasta la fecha es visitado anualmente por miles de turistas de todo el mundo. Desde 1984 forma parte del segmento Obras de Antonio Gaudí, consideradas Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. La entrada principal incluye motivos del desarrollo industrial, destacando la escalinata con referencias al catalanismo y la salamandra o dragón que simboliza hoy en día una de las principales imágenes de Barcelona. En el lugar también se encuentra la Casa Museo de Gaudí, en la que vivió desde 1906 hasta 1925 y un año antes de su muerte. El empresario Eusebio Güell planeó convertirla en museo en honor al artista y sus discípulos. Con información de Carlos Mesa e imágenes de Albert Salamé, corresponsales en España, Notimex.